El Clásico se llevó a cabo en Las Vegas el domingo, lo que no pudo sino causar revuelo incluso a pesar del carácter amistoso del choque, y fue el Barcelona el que llamó mucho más la atención. ¿Cómo jugarán las estrellas recién llegadas? ¿Cómo construirá Xavi el juego? ¿Qué se puede esperar del equipo en el futuro? Les contamos todo lo que logramos ver en el partido ahora mismo. ¡Vamos! El Barcelona entró al juego con una formación 4-3-3 en esta alineación. Cabe señalar tres recién llegados al comienzo. Andreas Christensen jugó en el centro de la defensa, Rafinha en el borde derecho del ataque y Robert Lewandowski ocupó su lugar en el centro del ataque. Así fue el debut de Robert con la camiseta del Barça. Por cierto, el polaco sigue jugando con el número 12 a la espalda. Y ese es el número de la leyenda del fútbol Martin Braywhite. Así es, así que la responsabilidad de Lewandowski aquí es enorme. De las interesantes ideas de Xavi, cabe destacar la repetición de la opción con Ronald Araujo en la banda derecha de la defensa. No olviden que el uruguayo es nominalmente un defensa central, pero también puede jugar por la derecha si es necesario. El técnico catalán probablemente dejó escapar a Araujo para enfrentarse de nuevo a Vinicius Jr. Les recordamos que cuando el Barcelona venció al Real Madrid por 4 a 0 la temporada pasada, fue Ronald quien supo neutralizar a Vinicius, jugando por la derecha en defensa. En la segunda parte, Xavi realizó cinco cambios desde el primer momento. Kessy, Valdé, De Jong, Aubameyang y Dembélé sustituyeron a Gaby Alva, Christensen, Lewandowski y Fatih respectivamente. Y ya en el minuto 63, todos los jugadores fueron sustituidos, incluido Ten Stegen. Volvimos a ver a Frenkie de Jong en el papel de defensa central. El holandés puede jugar en esta posición, por supuesto. Pero francamente parece una pista de que quieren venderlo lo antes posible. Pero esa es una historia completamente diferente. Ahora pasemos a lo que se puede decir sobre el juego en sí. Si miramos las estadísticas superficialmente, el Barcelona tuvo más tiros dentro y fuera de puerta. Sorprendentemente, el Real Madrid nunca logró disparar a puerta. Se convirtió en una especie de entrenamiento para los porteros del Barcelona. En general, los azulgranas creaban más ocasiones y el equipo amenazaba la arquería contraria. Lo sorprendente es que el Real Madrid tuvo más posesión del balón que el Barcelona. 52% contra un 48%. Como suele ser habitual en los partidos de pretemporada, la primera mitad fue más accidentada e intensa. Esta vez incluyó el gol de la obra maestra de Rafinha, que se convirtió en el único del partido. Lo mostraremos un poco más adelante. Así como un potente disparo al poste de Fede Valverde. Además, la trifulca tras la ruda falta de Alba a Vinicius que hizo este clásico completo. En definitiva, los fanáticos obtuvieron lo que buscaban. Se puede decir que el Barcelona hizo un buen trabajo creando ocasiones con cambios de posición y movimiento activo cerca y dentro del área penal del Real Madrid. Este fabuloso momento de Ansu Fati es prueba de ello. Aparte, Ronald Araujo es digno de elogio. No solo volvió a manejar a Vinicius, sino que en general fue uno de los mejores jugadores sobre el terreno de juego. Y en este momento también mostró su increíble velocidad, adelantando a Antonio Rüdiger. Hubo menos momentos peligrosos en la segunda mitad y el ritmo se perdió un poco debido a una gran cantidad de sustituciones. El juego revivió solo al final, cuando el Real se fue a recuperar y el Barcelona comenzó a usar los huecos en la defensa del oponente y pudo marcar el segundo gol en un par de ocasiones. Destacamos este momento de Fran Kessy en el minuto 72, fruto de un juego posicional muy bien coordinado. Y fue Frenkie de Jong quien inició el ataque desde la posición de defensa central. Un respeto especial a la fanaticada que creó un gran ambiente en el estadio. Gerald Piqué fue el único al que le pudo disgustar. Gerald Piqué fue el único al que le pudo disgustar. A quienes los fanáticos comenzaron a corear el nombre de Shakira cada vez que tocaba el balón. Así comentó Xavi sobre el partido. Venimos aquí a ganar y lo hicimos. Sufrimos hacia el final del partido, pero todavía estoy satisfecho con el partido de hoy. Fuimos el mejor equipo. En el Barcelona no hay amistosos. Siempre queremos ganar, sobre todo contra el Real Madrid. Ahora hablemos de cómo jugaron los recién llegados estrellas. Comenzaremos con Rafinha y su increíble gol. El brasileño interceptó el balón tras un pase impreciso de Eder Militao. Y lo envió al ángulo superior de Dibout Cortois con un hermoso disparo. Un festín para nuestros ojos. Rafinha no lo entenderá si no le gusta este video para Talmo. Rafinha no lo entenderá si no le gusta este video para Talmo objetivo. Además, fue un segundo gol en su segundo partido con el Barça. Y es el de la victoria. Gran comienzo. En cuanto a sus acciones. Además del gol, Rafinha estuvo activo y diligente. No puedo decir que todo funcionó y fue una combinación perfecta para él. Aquí deberíamos rendir homenaje a Antonio Rüdiger. ¿Quién más? Que más o menos se enfrentó al brasileño en un partido de uno contra uno. Rafinha también tuvo algunos pases imprecisos en situaciones bastante simples. Sin embargo, buscaba opciones. Y una de ellas era un corte coyuntural por la banda izquierda. Al ver que no le daban espacio por la derecha, corrió al otro lado del campo. Y creó un gran momento para Robert Lewadowski. Parece que ese momento también lo notó Xavi. Porque Rafinha se desplazó a la banda izquierda a partir de la segunda mitad. Y Dembélé, que sustituyó a Fati, apareció por la derecha. En general, nos gustaría señalar el entusiasmo de Rafinha por el juego y un gran deseo de variar el resultado. Ver el progreso del brasileño será muy interesante. Xavi también apuntó al jugador tras el partido. Ya has visto a Rafinha capaz de marcar la diferencia. Muy dinámico. Puede jugar en las dos bandas. ¿Y cómo se desempeñó Lewadowski? Bueno, Robert. También tiene algo por lo que ser elogiado. Entró en el partido de forma activa y en el minuto 11 ya se creó una oportunidad él solo. Superando a Alaba y corriendo medio campo con el balón. Dibout Kortois aguantó el tiro final. Recordemos el citado momento en el minuto 32. Cuando el polaco respondió a un excelente pase de Rafinha y solo un desinteresado taponazo de Alaba impidió que el balón entrara en la red. De hecho, el enfrentamiento entre Alaba y Lewadowski fue fascinante de ver. Los excompañeros del Bayern son ahora rivales del clásico. Se saludaron calurosamente antes y después del partido. Pero en el juego, pero en el juego en sí, no fueron fáciles el uno con el otro. Lewadowski se va integrando poco a poco al equipo. Participó activamente en el juego combinado y demostró que no venía solo para pararse al frente y esperar momentos. Él está listo para ayudar y crear los momentos. Lewadowski. Robert es una estrella mundial. Ha marcado goles a lo largo de su carrera y seguirá marcando. Destacaría la humildad con la que ha venido y lo rápido que se ha adaptado. Nos hace mejores a todos. A mí como entrenador y a los jugadores. Comentó Xavi sobre la situación del polaco tras el partido. Entonces, ¿qué tenemos? El Barcelona pudo probar su fuerza y los recién llegados contra el principal rival antes del comienzo de la liga. La victoria también cuenta, pero hay que recordar que el Real Madrid jugó sin Karim Benzema. Rafinha y Lewadowski se desempeñaron bien. Y dado que estarán mucho mejor después de adaptarse y ponerse en forma, hay muchas razones para que los fanáticos sean optimistas. Además, los azulgranas tienen variabilidad. Xavi puede romper la defensa de los oponentes no solo con tiki-taka, sino también con ataques rápidos y fútbol potente. A eso contribuye el fichaje de recién llegados como Kassi, Rafinha y Lewadowski. Chicos, compartan sus pensamientos e impresiones del partido en los comentarios a continuación. Y nos despedimos de ustedes por un ratito. ¡Cuídense!